¡Viene el chero! ¡Viene el chero! Luciano Bassi es cantante, actor y un músico que se crió en el seno de una familia que estaba muy ligada a la música. Así fue como su infancia y su adolescencia estuvieron marcadas por una fuerte impronta musical. Para complementar su faceta artística, en el año 2005 se graduó como actor y director de artes escénicas. Después de participar de una gran cantidad de espectáculos musicales, Hoy la Vida lo encuentra en Europa, donde hace un par de semanas se presentó en la gala de Top Star, un reality de talentos que se transmite por la televisión española y que acabamos de ver, todos los oyentes han podido ver aquí a través del aire de Yo Quiero Verte, a través obviamente del video de la radio. Luciano tiene la deferencia de atendernos en esta tarde de sábado y lo tenemos aquí en línea. Luciano, muy buenas tardes. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Hola Juan, buenas tardes. ¿Cómo va? Un saludo para todos. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de sábado. Luciano. Igualmente a ustedes por su comunicación. Luciano, pensaba un poco en tu vida, en todo este camino que venís haciendo desde lo profesional, y quería preguntarte cuánto influyó en tu vida el hecho de haberte criado en una familia de músicos, este presente que hoy estás teniendo, y si pensás que hubieras tenido esta misma trayectoria artística si no fuera por ellos, por tu familia. Bueno, mirá, en realidad creo que la familia siempre es como el primer lugar donde uno juega, siempre. se dedique a lo que se dedique. Sobre todo por un contexto, no sé, qué sé yo, de chiquito ya mamá y papá no nos ven jugar, o nos ven las primeras inclinaciones de nuestra personalidad a esa edad, se da en el marco de la familia. Entonces claro que sí, que para mí fue muy importante. Yo me acuerdo cuando era chico que íbamos en el auto con mi familia, mi papá manejaba y mi mamá iba adelante, íbamos con mis tres hermanos, con mis dos hermanos atrás, éramos tres, y íbamos cantando, no me acuerdo qué en ese momento, vivíamos en Mar del Plata y íbamos haciendo armonías, los tres hermanos. Éramos como una especie de Hanson precursores. Pero la verdad es que sí, yo creo que influye un montón. Influye un montón porque depende de la familia que te toque y la familia en la que te toque crecer. Eso condiciona mucho a nivel humano, no solamente a nivel vocacional, sino a nivel humano. Hay mucha gente que habla al respecto y siempre se refiere a que somos un poco lo que hicieron de nosotros y un poco lo que nosotros hicimos de nosotros también. Así que imaginate si será importante la familia, claro. Yo me acuerdo, así como me acuerdo esto del auto con mis hermanos, también me acuerdo de, qué sé yo, por ahí de chico en el colegio encontrarme con la música en el coro de la escuela. Y son todos ámbitos que sí, que te van moldeando, ¿viste? Yo creo que nadie hubiera llegado donde llegó, sea cual sea ese lugar, sin los pasos previos. Así que sí, nadie se dedicó profesionalmente a la música en mi familia. La verdad también es esa, soy medio la abeja negra. Pero sí está la sensibilidad musical. Y eso es lo que se transmitió y es a lo que yo por ahí le di un poco más de espacio y más de compromiso. Y le puse muchos sacrificios también. Y bueno, sucedieron las cosas que fueron sucediendo en el camino. En parte porque uno propone, pero siempre la última palabra la tiene Dios y su energía. Luciano, hace un rato nomás, antes de presentarte, pasábamos el video y el audio de lo que fue tu participación en el programa Top Star, ¿no? Allí en España. Y mencionabas, en una de las partes o de la interacción que tuviste en el programa, la suerte y la bendición de recorrer el mundo con algunos espectáculos, ¿no? ¿Recordás cuántos países pudiste conocer gracias a la música? Uy, me estás poniendo en un examen neurológico. No, bueno, sí, a ver, puedo animarme a hacer... Alguno, lo que te acuerdes. Sí, 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 un recorrido. No, no, era un chiste, era un chiste. Claro que sí, claro que los recuerdo porque tampoco fueron tantos porque tampoco soy tan viejo, che. Pero sí, la verdad es que tuve la suerte de que, encima, salir de Argentina y conocer Europa por primera vez, hace algunos años, con un espectáculo argentino. Y eso, si bien no soy una persona que se considere particularmente patriótica, digamos, en ese sentido futbolístico de la expresión, no por eso me pasó eso, sino que sentía que estábamos mostrando algo que mucha gente, a la cual mucha gente no tenía acceso, porque la verdad es que el tango hecho por argentinos, hay compañías en el mundo que giran y que... Pero, bueno, son contadas, digamos, las que son realmente tangueras de Argentina. Entonces, qué sé yo, siempre el público lo vive con mucho entusiasmo, y en lugares en los que por ahí uno no espera entusiasmo. Me acuerdo que la primera vez que fuimos de gira a Europa con este espectáculo, que dirige, dicho sea de paso, lo nombro porque se lo merece, porque aparte es un amigo, Germán Cornejo, que es el director del espectáculo. Fue en Suiza, ¿no? Porque aparte el espectáculo era una coproducción argentino-suiza, y en Suiza nuestras referencias del público son más fríos que un palito de agua, digamos, porque tienen otra cultura, porque... Y la verdad es que nos habían preparado los productores diciendo no esperen del público suizo una reacción como la reacción más como ustedes latinoamericanos o algo porque el público es bastante más tímido, es más expectante, presta más atención y por ahí no se manifiesta tanto. Y el primer mes que estuvimos en Zurich éramos los Beatles, ¿entendés? Porque en el teatro donde estábamos, que era un lugar para más o menos mil y pico de personas, era un teatro muy grande, la gente terminaba parada en la butaca. Entonces, esa sensación de estar mostrando algo tuyo o de tu tierra, no tuyo porque, bueno, es de todos, pero sí de nuestra tierra, fue muy lindo. Y ese espectáculo nos llevó por Suiza, por Alemania, por Italia, por... ¿por dónde más? A ver, por Inglaterra, por Tailandia, ¿por dónde más? Bueno, creo que más o menos por ahí, por Francia, también estuvimos en Francia. Bueno, nada, más o menos ese es el recorrido. Y yo terminé en España porque después de una gira de break de tango, que es el recorrido, yo quería conocer España por una cuestión ancestral también, ¿no? Como yo tengo sangre española, sangre italiana, y también otras también, como todos, pero bueno, mi abuela es italiana, entonces cuando estuvimos de gira por Italia conecté mucho con Italia, es una tierra muy increíble, muy mágica, pero no conocía España y no tenía referencias directas porque tampoco tenía amigos que vivan acá. Entonces cuando vine a conocer me quedé como muy encantado con Madrid, es una ciudad increíble, el pueblo español y la gente de Madrid es muy abierta y rápidamente hicimos amigos. Entonces, qué sé yo, hoy es como, también es mi casa. Así que estoy muy contento. Buenas tardes, Luciano, ¿cómo estás? Mariela te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maru? Bien. Bueno, quería recordar junto con vos una anécdota de esto que te llevó a recorrer varios países y entre ellas Inglaterra, creo, si mal no recuerdo, donde te vinculaste con un chico que hacía música, hicieron después un video, no sé si era un cover de Michael Jackson, algo mágico que, bueno, solo nos conecta a estas cosas que nos conecta de alma, ¿no? Y que es a través de la música. Sí. Sí. ¿Querés que recuerde esa? Por favor. Bueno, en realidad, eso fue en Londres y fue después de terminar una de las giras, como viste que yo recién te decía que terminé las giras y como no conocía Europa, agarré la mochila y fui medio de hostel en hostel, así muy hippie. De hostel en hostel y también, no sé, en Londres tengo una amiga que vive hace muchos años que me dirigió, que me co-dirigió, digamos, a un espectáculo en Buenos Aires y ahora vive allá. Entonces me protestó su departamento, que es Anita, que le mando un beso gigante. Pero bueno, en Londres estuve dos semanas, por ejemplo, y salía a caminar todo el tiempo. Hacía un frío, me acuerdo que era invierno, hacía mucho frío. Londres es hermosa, pero el clima es como muy hostil cuando hace frío. Y así todo, yo salía de caminatas con mi mochila y mi campera y mis guantes y un día salgo por la calle y veo a un chico que estaba tocando, está lleno de artistas callejeros por todos lados, porque sí, y todo es muy bueno encima. Entonces yo todo el tiempo ver algo de salir a caminar y pararme en todas las esquinas a escuchar gente, porque hay gente muy talentosa en la calle tocando por monedas, como los artistas callejeros solemos o suelen trabajar, ¿no? A la gorra. Entonces, un poco lo que me sentí fue que maravilloso con eso. Y un día encontré un chico que estaba con una guitarra colgada y un equipito tocando un tema de Eta James, Atlas, que es un tema que a mí me gusta mucho. Tocaba y cantaba y me quedé como ahí tiritando, tiritando de frío, pero escuchándolo, porque digo, si yo estoy tiritando de frío, no me quiero imaginar él que tiene los dedos en las cuerdas y tiene que cantar. Es muy difícil, porque de verdad había mucho viento y era muy cinematográfica la situación. Entonces termina la canción, le doy todas las monedas que tenía en sí. Y nos ponemos a hablar. Y el chico era de James, es coreano, y estaba en Europa en el mismo plan que yo. Estaba en un plan de viajero, con su música y sus instrumentos, estaba documentando toda esa trayectoria y ese recorrido por varios países. Él venía de Canadá, había estado un tiempo viviendo en Canadá y iba a volver a Corea, pero antes pasó por ahí y se quedó como tocando callejeramente, digamos, en Inglaterra y en Londres. Y bueno, estaba sobreviviendo hasta volver a casa e investigando un poco más. Y ese día, yo me quedé saludándolo después de que terminé de tocar, me invitó a cantar, cantamos un tema juntos, un par de temas juntos, y la gente se empezó a juntar alrededor y nos dieron buenas propinas. Y después de haber cantado un par de temas juntos, nos fuimos a comer a un tenedor libre chino que quedaba ahí a la vuelta de donde estábamos, porque así fue el motivo. Y bueno, y como fue tan natural y tan fluido que ese día nos hicimos amigos. Y dijimos, che, bueno, yo salgo, estoy saliendo de una bronquitis además, porque estaba medio enfermo, porque Londres es muy húmedo y a mí la humedad y el frío me liquidan. Entonces, digo, tratemos de esquivar un poco la performance callejera y hagamos otra cosa para simbolizar y para documentar nuestro encuentro en medio de los dos viajes, de tu viaje y de mi viaje. Y él justo tenía una cámara full frame y dijo, mirá, ¿por qué no agarramos un tema y filmamos un video de algún cover que nos guste a los dos y grabamos el audio? Yo le digo, dale, perfecto, me encantó. Y eso fue lo que hicimos. Fuimos a la plaza, a Primo's Hill, que queda ahí en Londres. Hacía mucho frío y estuvimos toda la tarde filmando. Y bueno, y ese fue un poco la magia de dos personas que se encuentran causalmente, porque las casualidades a mí por lo menos me mostró la vida que no existen. Y bueno, seguimos siendo amigos al día de hoy y esperando nuestro próximo reencuentro, ¿no? Pero bueno, si te pones a pensarlo y a abstraer un poco la situación, te das cuenta que es mágico, pero a la vez es tan improbable, porque vos decís, ¿qué posibilidades hay de que una persona que viene desde el otro rincón del mundo, que no sabe nada de Argentina, nos encontremos en un punto medio, en el medio del trayecto del viaje de cada uno, pero que a la vez estemos en la misma sintonía y en la misma vibración, porque en un par de días se genera un vínculo que sobrevive al día de hoy y después de muchos años. Y bueno, son esos encuentros que son los que a uno lo hacen creer de que las almas se atraen, ¿no? Y creo que yo soy un poco de dejar entrar e impedir credenciales. Hola Luciano, buenas tardes o casi, casi buenas noches para vos. ¿Cómo estás? Soy Cristian. Soy Cristian. Todo bien. Te traigo de vuelta un poco más a la actualidad hace un par de semanas a esta participación de la cual hablamos en el programa Top Star y estuve viendo esos dos videos que aparecen en YouTube de tu participación hermosa y justamente pude ver que además de apreciar tu talento musical uno puede ver comentarios muy lindos de la gente como te leo algunos hermosura de voz me hizo llorar o descubrí partes de mi cuerpo que no sabía que podían erizarse de la emoción y por eso pensaba que según el jurado de Top Star tu voz vale 30.000 euros. Luciano ¿cuánto vale para vos el hecho de poder llegar al corazón de tantas personas y hacerlas emocionar con tu música? Sí me estaba escuchando hablar de la tarta y me generaba me causa mucha gracia porque es algo simbólico no es que me esté riendo de lo que decís ni loco me parece muy a ver es tan paradójico ponerle precio a algo que es tan intangible ¿viste? ¿quién dice cuánto vale la voz de alguien? qué sé yo pero la temática del show era esa me parece original y mi experiencia fue a ver a mí me convocaron por internet más concretamente por Instagram me mandaron un mensaje y me dijeron mirá soy productor de tal programa formato nuevo nos interesa tu perfil me explicaron un poco cómo funcionaba yo ya tenía un poco el recuerdo de lo que son los realities porque estuve en algunos cuando estaba bastante más chico y no era particularmente un universo al que tenía particularmente yo en este momento de vivir acá en Instagram de volver yo estaba por ahí con energía puesta en otros proyectos pero me pareció por algunas cuestiones intuitivas me pareció que tenía que hacerlo porque fue como una invitación ni siquiera tuve que acercar desde ese lugar me siento que fue muy natural y muy fluido mi regreso un poco al formato reality entre comillas tal vez yo siento que internamente fue para cerrar un ciclo porque mi experiencia previa con los realities había sido hace mucho tiempo y yo prácticamente era otra otra persona porque no sé siento internamente que fue otra vida yo tenía 18 y hoy tengo 37 ahora básicamente el doble entonces un poco eso David pero siento que volver a experimentar un poco esa atmósfera de la tele y de la inmediatez y del brillo y de la cámara y todo este todo ese universo digamos me hizo bien porque lo volví a transitar con más años con más trayectoria con más experiencia sin nervios o por lo menos con menos nervios y entendiendo de que si yo estaba ahí era porque algo tenía que aprender y algo tenía que experimentar para volver a estar ahí y así fue fue como lo viví y la gente fue lo más o sea la verdad que no 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 Luciano quedándonos ahí que justo estabas tocando un tema ahí medular que te queríamos preguntar ¿no? En el año 2002 vos participaste de Popstar en el 2003 participaste de Operación Triunfo ¿no? Y hoy te encontramos en Topstar allí en España por ahí ahondando un poco en lo que vos recién mencionabas ¿qué diferencias encontrás en aquel Luciano de los 19 20 años que participó en estos realities a este Luciano que hoy brilla en España a través de este reality que está en pleno apogeo de su carrera? Uy muy buena pregunta un montón de diferencias la esencia y el corazón y y mi identidad es un poco la misma porque pero está atravesada por muchas experiencias y muchas vivencias que 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 bueno que trae la vida ¿no? y que un poco nos empieza a pasar cuando cuando empezamos a madurar y a crecer y y atravesar la vida que tiene sus cosas buenas mejor dicho sus cosas buenas sus cosas que son un poco más placenteras y sus cosas y las enseñanzas que siempre vienen aparejadas con un poco de dolor o de sufrimiento o de aprendizaje así que en ese sentido hay un montón de diferencias en principio la primera diferencia es que presentarse a un reality con la sensación interna de que no tenés nada que demostrar es mucho más honesto que presentarse a un reality para reforzar con la mirada del otro lo que vos crees de vos mismo ¿entendés? entonces pasaron un montón de cosas pasó la vida pasaron 18 años entonces las diferencias son un montón no quiero aburrir contándotelas todas pero me refiero a que hay muchas cosas que se entienden solo con el paso del tiempo ¿viste? sin duda y sobre todo en la televisión que es un medio que no le da mucho valor al tiempo porque todo tiene que estar ya se disfruta pero también uno lo disfruta si entiende que el código es ese la tele es la tele y yo a la tele no le quiero pedir más nada que eso que sea televisión yo a la tele voy a hacer lo que a mí me sale a hacer es tratar de subirme a ser lo más honesto que pueda y bueno tal vez cuando era más chico tenía tantas tantas preguntas sobre mí mismo y tantos nervios y tanta exposición es como no sé Fito Páez una vez dijo lo peor que podés hacer es subir a alguien y un montón de preguntas a un escenario y ponerle un reflector gigante y hacerle preguntas porque no tiene respuesta digo yo no soy Fito Páez pero de alguna manera lo que se dice con el reality es eso se idealiza y se pone sobre la vidriera gente y se la juzga y uno entiende ese código pero yo trato de convivir con ese código sin ser presa de ese código ¿se entiende? yo no dije nada que no pueda volver a repetir digo cuando te hacen las entrevistas y te quieren llevar a un rincón bueno y el dinero y el dinero y digo no mirá yo no vine por el dinero acá yo sé que el programa se trata del dinero pero no voy a decir que vine a buscar llevarme todo el dinero porque no es lo que vine a buscar ¿se entiende? sí totalmente Luciano nosotros bueno yo desde que te conozco te admiro por el tema de tu pasión en el escenario en la voz y y se nota que lo que haces le pones el alma y se nota también en cada interpretación y en cada composición ¿no? porque también has hecho tus propias canciones pero quisiera que nos compartas algún mensaje algo que que vos vayas a la noche a la almohada y diga sigo eligiendo esta vida sigo eligiendo la música que linda que linda que sos Maru mirá yo estoy estoy en un momento de mi vida que creo que todos estamos en un momento de nuestra vida y del mundo en el que estamos buscando la verdad ahora más que nunca ¿no? en cualquier sentido es un momento histórico en el que todo el mundo está buscando la verdad porque nadie sabe dónde está ni adentro ni afuera son los buscadores de la verdad afuera tienen un destino y los buscadores de la verdad adentro tienen otro destino yo trato de ser de los buscadores de la verdad interna y estoy en un momento de mi vida en que estoy entregado 100% a eso porque siento que es lo único verdadero que encuentro en este momento de mi vida es como lo único real lo único real que es verdadera realmente siento en el corazón que es real es el amor que nos vincula y todo lo que no es amor por el otro por tu familia por tu papá por tu esposa por tu hijo por tu profesión por tu todo lo que no es amor por algo y por tu vida y por los que te quieren no sirve no sirve y hay que sacárselo de encima rápido porque no hay tanto tiempo el único tiempo para sacarse de encima todo lo que no es amor y lo que no es Dios y lo que no es paz es ahora no es tiempo de seguir pateando para adelante cuestiones que venimos pateando para adelante desde siempre porque es lo que nos enseñaron nos enseñaron a que bueno algún día vamos a estar bien no, no todos nosotros tenemos el poder interno de manifestar milagros en el mundo con nuestros vínculos con nuestros amigos con nuestros compañeros de trabajo y es el momento de manifestar eso no es el momento de manifestar miedo no es el momento de manifestar muerte es el momento de manifestar unión es el momento de manifestar esperanza devolver a los valores que a nosotros nos enseñaron a mí me enseñaron en mi casa que antes que todo estar en paz con Dios a mí me enseñaron eso y no importa no es una cuestión de religión es una cuestión de relación de relación íntima con algo más esto lo que vemos todos los días no puede ser todo lo que hay Luciano la verdad que nos encantó poder escucharte en Yo Quiero Verte nos quedamos creo que todos con este con este último pasaje de la entrevista que nos interpela a todos y creo que nos toca el corazón un poco a todos y te vamos a dejar descansar ya en la noche de España te mandamos un fuerte abrazo un muy buen fin de semana y desde ya te agradecemos enormemente que nos hayas permitido poder charlar con vos y conocer un poco no solo tu carrera sino también el ser humano que reside en vos y el ser espiritual que nos viene y nos dice estas cosas tan lindas que como te decía nos interpela y a todos nos toca el corazón y nos permite repensar muchas veces cómo vivimos de qué manera caminamos y cómo vamos pisando en este camino de la vida que a veces es tan difícil y que no nos detenemos a mirar a nuestro alrededor Luciano un fuerte abrazo qué lindo lo que decís yo solamente lo último que quiero decirte es que yo lo que te digo es mi testimonio es mi testimonio yo no quiero darle consejos a nadie yo lo que te contaba es lo que me pasa a mí en el corazón ahora y bueno es lo que trato de compartir nada más quería aclarar eso le mando un beso grande a todos y gracias por sus palabras y por su tiempo y bueno lo mejor para todos nosotros y que Dios los bendiga mucho y estamos ahí en contacto un fuerte abrazo Luciano Paseaba Luciano Bassi cantante participante de Top Star allí en España uno de los programas más exitosos que tiene la televisión española contanos un poquito el pasaje su pasaje por el programa pero también contándonos un poco cómo fue forjando su carrera y esa espiritualidad que emana y que brota también a través del aire que todos hemos podido apreciarla aquí en el aire de Yo Quiero Verte